Triste amanecer vivió el fútbol mexicano y el sector de la farándula nacional luego de que se diera a conocer en redes sociales que la actriz y productora Lourdes de Champs perdió la vida por causas que aún se desconocen. De acuerdo con la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, la productora del filme Campeones perdió la vida durante la madrugada de este viernes en la Ciudad de México. Actriz y productora, conocida por Campeones, Villa, itinerario de una pasión, lazos de amor, cero en conducta. Descanse en paz. Pit.twitter.com barra has1deniguel.andimexiceo.arrobaandimexico.december28.2018 Lourdes de Champs ganó fama dentro de la pantalla chica en México al formar parte del elenco de la comedia de Jorge Ortiz de Pinedo Cero en conducta al darle vida a Lola, una alumna que solía mostrar una actitud arrebatada y con un gusto imprescindible por disparar al aire. Lourdes de Champs también logró ganarse un lugar dentro de la Liga MX, pues fue esposa del ex técnico de la selección mexicana SV17, Jesús Ramírez, quien logró hacer historia en 2005 al conquistar el primer título mundial de la categoría. Por su parte la selección nacional de México, la Federación Mexicana de Fútbol, FemexFood, y diversos clubes mandaron sus condolencias al histórico técnico mexicano. La Federación Mexicana de Fútbol, lamenta el fallecimiento de la señora Lourdes de Champs Briones. ¿Cómo se destacó? El fabricado de la עictions jamás se destacó en otras producciones como Mujercasos de la vida real y en la famosa telenovela Lazos de Amor, así como Ser la canción. creadora del documental Campeones que narró la historia de la selección mexicana para lograr el título de la Copa del Mundo en Perú 2005. Tanto la Andy como ningún medio precisó las causas del deceso, sin embargo, distintos miembros de la farándula y de la Liga MX han llenado Twitter con mensajes de tristeza y se unieron a las condolencias. Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Lourdes de Champs Briones. Pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz. PIC.twitter.com.xt5fcam16s, selección nacional, arroba mi selección mex, December 28, 2018 Con información de Andy, Publimetro y sopitas fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.